Mierda Hola, muy buenas. Se llama Diego Martínez Santos, es gallego y ha sido premiado como el joven físico mejor de Europa Resulta que en este país, además de futbolistas, de tenistas y de formulaunistas también nos salen buenos científicos lo que pasa es que para que te lo reconozcan es mejor ser de los primeros que de los segundos es decir, es mejor ser deportista que ser científico Resulta que el galardón se lo ha dado la Sociedad Europea de Física por su trabajo en el acelerador de hadrones el LHCR o CB No les voy a explicar lo que son los hadrones porque no lo iban a entender entonces pues me ahorro el trabajo y ya está El caso es que aquí en España el programa científico Ramón y Cajal no le ha aprobado, ha dicho que no puede volver a España porque los expertos que seleccionan las solicitudes han decidido que no tiene nivel Tócate los cojones Casi le habría venido mucho mejor a este joven científico haber puesto en su solicitud que era camarero que hacía los mejores capuchinos del mundo que uno se puede imaginar y así seguramente le habrían aceptado porque ese es nuestro futuro señores ser un país de camareros con todo mi respeto a los camareros pero no creo que sea lo mejor para afrontar un futuro con cierta garantía Bueno, vamos a conectar con nuestro experto en ciencia, en física ya les digo que no es muy listo, lo que pasa es que tampoco teníamos mucho presupuesto Hola José, José se llama nuestro experto José, ¿nos puedes explicar por favor qué son los hadrones? Pues los que drogan No, en serio, explícanos por favor qué son los hadrones para que la gente lo sepa Pues no lo sé exactamente, pero deben ser muy lentos como tipo caracol porque los tienen que meter en un acelerador por lo que se ve Bueno, es igual José, muchas gracias, déjalo Me voy a despedir ya, pero no sin antes dejar una pregunta en el aire para los expertos que seleccionan las solicitudes en el programa científico Ramón y Cajal ¿Se atreven ustedes a hacer un pronóstico de cómo quedará la selección española de fútbol, La Roja en el próximo mundial?